Los integrantes de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán se pronunciaron en contra de la determinación de la SEP de suspender el calendario de evaluación docente y solicitaron a las autoridades todo el peso de la ley para quien intente sabotear las elecciones el próximo 7 de junio. La aplicación de la ley es la respuesta que esperamos al chantaje o el sabotaje electoral provenga de quien ve, provenga la delincuencia organizada, grupos políticos y no importa qué causas enarbolen, si violentan los derechos de los demás tienen que ser atendidas puntualmente por la autoridad. En rueda de prensa encabezada por el presidente de la FUSIDIM, Roberto Ramírez Delgado, se hizo un llamado a las autoridades para que de inmediato se den a conocer las nuevas fechas de la evaluación a los docentes y que se respete la reforma educativa. Que siempre hemos impulsado la evaluación docente y de los alumnos como uno de los elementos claves dentro de la reforma educativa. Consideramos que bajo ninguna circunstancia puede dejarse de lado, ya que lo que no se mide no se puede mejorar. Los integrantes de la FUSIDIM pidieron a los candidatos a puestos de elección popular que gane quien gane se respete el resultado de la jornada electoral del próximo domingo. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.